XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 Kilohertz. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, pierdo con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... El tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre. Con Luis Silva, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase. E interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán, al despertar, se encontraba en una lujosa habitación de la casa. La princesa de la princesa Kazmín. Lo último que recordaba, era cuando había sido rescatado del mar por los asiáticos esclavos de la princesa. Después, una confusión de ideas. Advertencias y peligros confundían su mente. Sin perder un instante, interrogaba al criado chino sobre el paradero de la joven Tagasi Chani y su pequeño amigo Solín. El sonriente y enigmático criado chino, conducía a Calimán hacia otra de las elegantes habitaciones de la mansión, donde Tagasi Chani y el pequeño Solín esperaban ansiosos. ¡Calimán! ¡El cielo escuchal, mis ruegos! ¡Ya ha permitido que nos volvamos a ver! ¡Oh, me sorprende verla! En esta casa, Tagasi Chani. Anoche, cuando Solín y yo estábamos inquietos por su ausencia, la princesa Kazmín nos advirtió que colíamos peligro. Nos convenció de venir a esta casa con la plomeza de que lo encontraríamos a usted. Es cierto, Calimán, pero yo sospeché que ella sabía dónde estabas. La seguí y me escondí en el yate. Después, ya lo sabes, te encontramos moribundo en el mar y... Sí, sí, lo recuerdo. Me salvaron de morir ahogado, pero... ¿Qué sucedió después, Solín? Recuerdo que tú y yo hablamos, después sentí desvanecerme y... ¿Qué fue lo que pasó? La princesa Kazmín es una bruja. ¿Qué tonterías dices, Solín? Sí, te di un extraño brebaje para que perdieras el sentido. Oh, no. Dijiste muchas cosas extrañas. ¿Extrañas? ¿Qué exactamente? Pues que te sentías realmente enamorado de ella, que era la primera vez que una mujer perturbaba tus sentidos al grado de no querer saber nada más. Oh, sí, sí, ahora lo recuerdo, aunque vagamente. Al beber aquella copa de licor me parecía sentir los labios amorosos de la princesa. Era extraño, como si en esta bella presente yo la sentía cerca y aspiraba a un intenso perfume de los tropos. Te dio un extraño brebaje. Esa es la verdad. ¿Un brebaje? Exageras, mi pequeño amigo. Pero, Calimán... Yo te diré lo que sucedió. Estaba desfallecido, agotado, al grado de que mi mente no podía siquiera hilar ideas. Y lo que tú piensas que fue un brebaje, eres seguramente un calmante para los nervios. Algo que me hizo dormir profundamente y reparar las fuerzas perdidas. Pero, Calimán, decías cosas extrañas. Decías amar a esa mujer. El amor, mi pequeño amigo, no es algo que resulte extraño. Puede ser imprevisto, pero jamás extraño. Y no tiene nada de extraordinario que llegara a enamorarme de una mujer como Jazmín. No hablarás en serio, ¿verdad? ¿Por qué no? La princesa ha demostrado buenos sentimientos, ya lo ves. Ustedes están a salvo gracias a su advertencia de traerlos aquí. Y yo le debo la vida también. Pero, Calimán... Me parece que estás dando rienda suelta a tu imaginación, muchacho. Jazmín nos ha demostrado una lealtad absoluta. No, no, Calimán, se equivoca. Esa mujer cel peligrosa. ¿Cómo? También usted habla así. Debería estar agradecida de salvarle la vida. Escúcheme, por favor. Esta casa es... Es la gualida del tigre asesino. ¿Cómo? ¿Qué dice? Es la gualida del tigre asesino. De noche descubrí unas huellas de sangre. Estaban marcadas claramente en el piso. Manchas de sangre y huellas de las patas de un tigre. Pero sabe lo que dice esta casilla. No, juro que vi esas manchas. Cruzaban por la habitación y seguían por esa puerta. Traté de descubrir lo que había en la habitación contigua. El criado chino me lo impidió. Me dio a beber una taza de... La condencia. En el instante perdí el sentido. Me invadió un fuerte sopoli. No desperté sino hasta hace un rato. Le dieron un brebaje. Igual que a ti, Calimán. Creo que estás exagerando. No estar segura que vi ese rastro de sangre. Bien, bien. ¿Dónde están ahora esas manchas? Oh, pues... Han desaparecido. Lo sé. Seguramente mientras yo dormía... El criado tuvo buen cuidado de limpiar el rastro de sangre. Pero estaban aquí. Lo sé. Lo sé. Vamos, cálmese, Tagasi Shani. Cálmese. Las emociones y peligros que hemos sorteado estos últimos días... Altraron sus nervios y su mente ha creado cosas que no existen. Calimán. Yo le juro que vi ese es el astro de sangre. Bien, bien. Y en el caso de que así fuera, ¿por qué tenían que ser el rastro del tigre asesino? Es que, al entrar a la habitación contigua, distinguí algo como una sombra, como una fiera agazapada entre la oscuridad. Me pareció ver dos grandes ojos verdes como los del tigre. Y escuché un ruido incoherente. No sé si fue un quejido humano o el gruñido adigoso de una fiela. El miedo o el terror a se imaginar cosas que no existen. Calimán, creo que no te has dado cuenta de una cosa. ¿De qué? Estamos prisioneros dentro de esta casa. Es una trampa. Prisioneros, dices. Te equivocas, Solín. Somos huéspedes. ¿Huéspedes? Claro. Intenta abandonar la casa. Te darás cuenta que todas las puertas están vigiladas. Estamos prisioneros, Calimán. Hemos caído en una trampa. Tal vez en la guarida del tigre asesino. Calimán avanzó hasta el gran ventanal de la habitación. Y su rostro sintió la suave caricia del sol del mediodía. Aspiró profundamente el perfume que emanaban las exóticas flores de aquel jardín maravilloso. Si fuéramos prisioneros, esta sería la cárcel más hermosa del mundo. Ven hacia acá, Solín. Y admiro la magnífica belleza de estos jardines. El pequeño Solín avanzó de mala gana hasta reunirse con Calimán. La joven Tagasi Chani se acercó a ellos sin borrar de su rostro una expresión de temor y angustia contenida. Dime si no, pequeño Solín, si estos jardines no semejan el Edén prometido con el que sueñan los hijos de Mahoma. No. Los jardines es la visión más hermosa que mis ojos han descubierto. Las flores multicolores parecen producto de la fantasía de un pintor extraordinario. Y esos estanques de aguas tranquilas y cristalinas que semejan espejos de plata donde se han quedado prendidas las estrellas. Mira, mira esa pareja de cisnes que pasea su carbo trazando círculos en el estante. Oh, no. Solín, mi pequeño amigo. Debes disfrutar de esta visión tan hermosa como increíble. Sí. Los jardines son hermosos. Pero hay algo que me inquieta. Yo sentí el miedo de estar aquí. Un escalofrío le cole mi cuerpo cuando ve esos jardines exóticos. Me parece que es algo emblujado. Todo lo hermoso causa sobresalto y emoción porque la vida misma nos priva de disfrutar de paisajes tan maravillosos como este. ¿A qué no advierten un intenso perfume a heliotropos? ¿Heliotropos? Sí, 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 eh. Sí, el perfume es intenso. Parece brotar de los jardines de manera maravillosa. Perfume de heliotropos. Es el perfume predilecto de la princesa Jasmine. Oh, sí, sí, muchacho. Tienes razón. Y ella debe estar allí entre las exóticas flores. Esperándome, tal vez. El perfume que enerva mis sentidos me impulsa a ir a su lado. Sí, debo ir a su lado. Una fuerza imperiosa me obliga a obedecer. Calimán mostraba una expresión extraña. Jamás advertida por Solín. El muchacho inquieto y nervioso interrogaba. Calimán. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Debo ir a su lado. Debo estar con ella. No. No puedo resistirme al impulso de estar a su lado. Calimán. ¡La conmán, sí! ¡Calimán! ¿A dónde vas? ¡Calimán! Perito. Es inútil que lo llames. ¿Pero qué es lo que le pasa? Jamás antes lo había visto reaccionar así. Habló de un perfume de Leotropos y... Y su rostro se transformó. Diría que... Estaba obedeciendo unas órdenes que llegaban misteriosas a su mente. Mi ama y señora... ¿Sabe cómo asla él a los hombres? ¿Usted? Solín reaccionó inquieto al ver a sus espaldas al misterioso y sonriente criado chino. Ni Solín, ni Tagas y Chani se habían dado cuenta de su presencia. Mi ama y señora... La venerable princesa Jazmín... Conoce mil secretos para someter la voluntad de los hombres. Su amigo está bajo el dominio de sus poderes. ¿Y qué extraños poderes tiene esa mujer? Los más poderosos y desconocidos. Mi ama y señora ha dominado la voluntad de su amigo. Y nada por la impedir que se convierta en su esclavo. Nada ni nadie por la impedir que sea su esclavo. El sonriente criado chino se alejó. Y el pequeño Solín reaccionó temeroso viendo a la joven Tagas y Chani. ¿Qué significan esas palabras? Lo que sospeché al yo desde un principio. Esa mujer, la princesa Jazmín, se le un hechicera y embrujado a Calimán. Calimán avanzaba sorteando las estrechas veredas del exótico jardín. Las flores de multicolores matices se abrían a su paso. Y un intenso perfume de heliotropos inundaba el ambiente. Calimán avanzaba como autómata. Como si su voluntad no le perteneciera. Como si un mandato superior lo obligara a cruzar entre los exóticos jardines. Y llegaba hasta donde la hermosa y enigmática Jazmín permanecía recostada al borde del estanque. Calimán, ¿escuchando mi llamado? Sí, sí. Te habla su voz confundida con los trenos de las aves. Y el perfume de heliotropos me guiaba hasta usted. Oh, Jazmín. Jazmín. La amo. Oh, Jazmín. Calimán. La amo. Y los labios de Calimán se posaban ardientemente en el blanco cuello de aquella mujer que sonreía enigmática mientras acariciaba el ensortijado cabello de Calimán. Calimán permanecía inmóvil. Mientras las blancas manos de la princesa Jazmín acariciaban suavemente su rostro. Los azules ojos de Calimán permanecían fijos en los labios carnosos y frescos de aquella mujer que sonreía enigmática. Calimán, ¿cree usted que existen hechizos de amor? Si existen, existen porque una sonrisa tan exquisita como la suya es un hechizo de amor. Y el néctar de sus labios es un elixir que turba los sentidos y nubla la razón. Oh, su pequeño amigo y la joven Tegasichiane pensale que yo lo he embrujado. Lo sé, lo sé. Mi pequeño amigo jura que anoche me dio a beber un brebaje extraño que me hizo perder el sentido y decir palabras sinclarentes. No sabe que bebía un sedante que me hizo dormir profundamente para reparar mis fuerzas. Su pequeño amigo tenés razón. Anoche bebéle usted un brebaje. Las recias y musculosas manos de Calimán se contrajeron en una señal de sorpresa pero su rostro permaneció impasible. ¿Se burla de mí? ¿Quieres hacerme creer el que me dio a llegar a un brebaje para entorpecer mi mente? Sí, Calimán. Quiero decir la verdad. Bebéle usted un brebaje que perturbaría su mente y despertaría en su corazón y alma. Una pasión incontenible hacia mí. ¿No lo crees? Quiero decir la verdad. Conocer mil secretos para someter la razón y voluntad de los hombres a mi capricho. ¿Podría servirse de un sumiso esclavo? ¿Un amante fiel o un hombre sin voluntad propia? ¿Pero saben una cosa? ¿Qué? ¿No creen recurrir a ningún hechizo para avivar su amor? Oh, luego entonces, no desea que la ame. Oh, lo deseo tanto que por vez primera no quiero recurrir a las malas partes. ¿Acepta entonces practicar la hechizarría? Un ritus misterioso apareció en la cara de Jazmín. Todo el enigma de la raza oriental quedó reflejado en la expresión de aquella hermosa mujer. Luego dijo serenamente. Sí, Calimán, en varias ocasiones, guiada por pasiones insanas, he echado mano de las malas altas para someter la voluntad de los hombres. Y los he convertido en esclavos, en bestias humanas que obedecen mi voz como perros guilleles. Pero jamás, hasta conocerlo a usted, mis sentimientos fueron sinceros. Oh, yo amo a Calimán y deseo que me ame sin recolir a ningún embrujo. Por usted mi vida poder cambiar. Por usted poder ser simplemente mujer. ¿Y cuál es el precio de su sentimiento? Solo su amor. Que se olvide de todo lo que le rodea. Que deje a un lado su inútil afán de querer cobrar venganza por delitos ajenos a su vida. ¿Me comprende, Calimán? Para darle mi amor, pido que se olvide que existe un mundo detrás de estos muros. Que hagamos un mundo para usted y para mí. Calimán mostró una grave expresión. En aquel instante, volvía a su mente el juramento que había hecho ante el cadáver del viejo John White. ¿Olvidarlo todo? ¿Dejar de perseguir el rastro de un asesino? ¿Olvidarme que existe un farozo asesino llamado el Tigre de Hong Kong? Oh, sí, sí, Calimán. ¿Saltaría el juramento que hice ante un cadáver? Cuando el viejo John White murió, asesinado cobardemente, juró que el culpable pacarría el delito. Y jamás he faltado a un juramento en mi vida. Jamás. Pero no se da cuenta que está luchando contra un imposible. Nadie ha podido descubrir ni menos vencer al Tigre de Hong Kong. Es un ser misterioso, diabólico y terrible. ¡Apártese de todo, Calimán! Olvidarse de esa absurda investigación. Apartarse del camino del Tigre de Hong Kong. Si lo hiciera, Jasmine, me lo reprocharía a mí mismo toda la vida. Oh, pero no darse cuenta que su vida está en peligro. Dos veces lo he salvado, pero no poder hacerlo ya más... También usted teme al Tigre de Hong Kong. Sí, yo también temo a ese ser diabólico. Yo sé que cuando usted transponga los muros de esta casa, los asesinos caen sobre usted. Oh, Calimán, escuchad. Le ofrezco todo lo que tener. Una inmensa fortuna, una devoción eterna y un amor como jamás antes ofrecer. Quedarse a mi lado, olvidar todo lo que le rodea. Jasmine, yo la amo. Y es la primera vez en mi vida que un sentimiento nace con tal vigor en mi alma. La amo. La amo, pero debo cumplir un juramento. Oh, Tigre de Hong Kong, a cabal con usted. Oh, yo acabaré con él. Esa es mi decisión y es tan ferní sincera como... como mi amor hacia usted. Comprende él. Nada hay que lo detenga. ¿Se marchará ahora mismo? Al amparo de la noche. A menos que sea víctima de sus embrujos, Jasmine. Reconocer. Solo así impedirá que abandone esta casa en compañía de mis amigos. Las sombras de la noche daban un aspecto lúgubre a los grandes jardines que rodeaban la mansión. Calimán permanecía sentado sobre una esterilla con las piernas flexionadas sobre la ingle al estilo oriental. Frente a él, una taza de aromático té despedía un espiral de humo azuloso. Solín lo miraba interrogante. ¿Cuándo nos iremos de esta casa, señor? En cuanto ocurra algo, ¿qué espero? Beberé un poco de té para calmar los negros. No, 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 no hagas, Solín. No debas el contenido de esa taza. Contiene un fuerte esoporífero que nos haría apartar el sentido. ¿Un rebaje? ¿Alguien en esta casa quiere que quedemos inconscientes? Espera. ¿Qué sucede? Mi oído sensitivo ha percibido pasos que se acercan. Pronto, finge que duermes. Pero, señor, obedece. Obedece. Finge que duermes. Pronto. Calimán y Solín cerraron los ojos. Instantes después, el sonriente criado chino entró en la habitación. Con gesto burlón miró a Calimán y a Solín despallecidos y dijo... ¡Magnífico! Ahora su presencia no significa peligro. Infórmale que Calimán duerme. Y el enigmático criado chino abandonó la habitación. Instantes después, Calimán reaccionaba diciendo... ¿Alguien quiere que esta noche estemos inconscientes? ¿Pero qué es lo que va a pasar? No, mucho me equivoco. O esta noche, el tigre de Hong Kong atacará. ¿Fue Tagasichani quien gritó? Pronto, vamos a su lado. Agilmente, Calimán recorrió los largos pasillos de la mansión seguido de Solín... ...hasta llegar a la habitación que ocupaba la joven Tagasichani. ¡Tagasichani! ¿Qué sucede? Mira, Calimán. ¡Tagasichani no está! Y la ventana que conduce al jardín abierta. Por ahí se la han llevado. ¡Sigue a Solín! Calimán, ágil como la pantera, saltó por la ventana seguido del muchacho. Se internaron por los oscuros jardines siguiendo el rastro. Hay huellas de pasos bien marcados en el césped. ¡Calimán! ¡Espera! ¡Mira! ¡Allí! ¡Oh, santo Dios! ¿Rocca es eso que parece flotar en el aire? ¡Un fantasma! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Un fantasma! ¡Qué extraña visión aparece ante Calimán y Solín! ¿Quién ha secuestrado nuevamente a la joven Tagasichani? ¡Tagasichani! En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer. ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. ¡Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN! EW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz.